Todas las cosas que valen la pena se hacen con el corazón. Y nuestro corazón es 100% mexicano. Todas las cosas importantes se hacen en familia. Y nuestra familia es de los altos de Jalisco. En Casa San Matías llevamos más de 130 años perfeccionando nuestro tequila. Siempre ha sido una prioridad para nosotros cuidar de nuestra tierra y de nuestra gente. Nos sentimos comprometidos con nuestra comunidad y orgullosos de ser la principal fuente de trabajo de la zona. Los agaves tardan entre 7 y 10 años en madurar. Durante esos años absorben la luz del sol y los nutrientes de la tierra roja de los altos de Jalisco. Y es entonces cuando comenzamos a gimarlos. Las piñas se cuecen de una manera lenta y tradicional en hornos de mampostería a una temperatura de 90 grados centígrados durante 48 horas. Del agave cocido obtenemos los jugos que son mezclados con el agua de manantial que brota dentro de la destilería. Tenemos dos procesos de extracción. La molienda y la taona. Este último es un método antiguo y tradicional. Su forma de maceración ancestral con la piedra circular asegura que los aromáticos y dulces del agave permanezcan para la fermentación. El jugo de los agaves, ahora llamado mosto, se fermenta por un periodo de 72 horas con levaduras cuidadosamente seleccionadas para lograr el perfil que cada una de nuestras marcas requiere. Posteriormente se realizan las dos destilaciones en nuestros diferentes tipos de alambiques, separando al término la parte central, el corazón, donde se concentran las notas aromáticas más exquisitas del tequila. En la hacienda, el tequila reposa en barricas de roble blanco americano y francés. Es aquí donde se alimenta del tiempo. Cada botella de tequila se elabora con la misma atención al detalle y pasión. Los colaboradores están supervisando constantemente que nuestros productos cumplan con los más altos estándares de calidad. En este lugar recordamos con cariño y gratitud a las personas que hicieron posible que Casa San Matías sea lo que es ahora. Una de las mejores empresas para trabajar en México. La piedra de los dos La piedra de los dos La piedra de los dos Lo más valioso de nuestra casa es nuestra gente. Gente que construye día a día con su esfuerzo y talento nuestra historia. En cada botella de tequila se encierran miles de momentos e instantes irrepetibles. Rostros que nos hablan de tiempos pasados, que nos inspiran a mirar al futuro. Esta es nuestra familia. Esta es nuestra casa. Casa San Matías. Contigo, nuestra historia está completa.